La gran carrera de Julio César Chávez se escribió en diferentes capítulos importantes, uno de ellos su quinta defensa del título mundial y primera vez que peleaba nada más y nada menos que en el Madison Square Garden. Allí se enfrentaría a un peleador con sangre mexicana, de esos que difícilmente se dan por vencidos, que aunque se encuentren tirados en la lona, no darán su brazo a torcer. Esta es la historia del día que Julio César Chávez enfrentó a un duro peleador llamado Refugio Rojas. Corría el año de 1986, Julio César Chávez venía de derrotar al argentino Faustino Mártires Barridos, y después de haber hecho tres defensas más, todas ellas las encontrarás en la descripción de este canal. Esta vez, en su quinta defensa mundial, se enfrentaría a Refugio Rojas, más conocido como Refugio Cuco Rojas, un peleador de descendencia mexicana que peleaba para California. Cuco Rojas era mexicano, pero había peleado por los Estados Unidos. Este hombre había tenido una carrera respetable, había iniciado a pelear como profesional desde 1976, y en su amplio recorrido, había enfrentado a peleadores de talla internacional. El primero de ellos fue contra el gran Rolando Navarrete. En una pelea a diez asaltos, Refugio Rojas aguantó todo el encuentro, pero ahí demostraría la capacidad que tenía para levantarse en los peores momentos de su carrera. Para él rendirse, no estaban sus planes. Ese año del 81 que enfrentó a Navarrete, cayó en cuatro ocasiones al suelo, levantándose en todas ellas y terminando la pelea, aunque perdió el encuentro. En ese mismo año también enfrentó a Edwin Rosario, pero con el puertorriqueño sí perdió por knockout. Su carrera deportiva seguía avanzando, y los encuentros escogidos los llevaban a pelear con personas importantes como Rocky Lourish en 1981. Tres peleas muy importantes en su carrera profesional. Aunque perdió también este encuentro por decisión, se enfrentaría en 1982 contra Héctor el Macho Camacho por el título norteamericano de Peso Superpluma. Para este momento, el Macho Camacho era un peleador imparable. Era todo un loquito sobre el cuadrilátero al momento de dar golpes. Aplastó a Refugio Rojas, pero este seguía siendo un peleador que daba que hacer en el cuadrilátero. Peleas más tarde se convertiría en campeón nacional de los Estados Unidos en la categoría de Peso Pluma. Así Refugio Rojas hacía cada día más importante su carrera, aunque cuando se había enfrentado contra los más grandes, había caído en varias ocasiones, había acabado las peleas dignamente. Hasta llegar a 1986, donde completaba 43 peleas, era la oportunidad de pelear por un título mundial. Su pegada no era lo más rudo, pero sí la forma de aguantar golpes sobre el cuadrilátero. La palabra rendirse no estaba en su léxico. Así que contra Julio César Chávez tenía que aprovechar la oportunidad de su vida. El mexicano enfrentaba su pelea número 52 y su defensa número 5. Era la primera vez que peleaba en el Madison Square Garden. Don Kean quería meterlo por la puerta ancha a los Estados Unidos. Ya había hecho unas cuantas peleas en la nación Yankee, pero esta vez pelearía en el templo del boxeo norteamericano. En aquel lugar habían peleado hombres de la talla de Mohamed Ali y las peleas más importantes de todos los tiempos. Así que Don Kean quería ver a Julio César levantar los brazos ante un peleador norteamericano. Refugio Rojas sería la víctima del día, pero no estaría tan fácil para el peleador mexicano. Empezó el encuentro y Julio César avanzaba como siempre lo hacía. Julio se encontraba en los mejores momentos de su carrera deportiva, en la flor de la juventud, campeón del mundo peso pluma, de la CMB y cada día aprendiendo más en el mundo del pugilismo. Rojas aguantaba los golpes hasta que cayó por primera vez. Hasta por fuera de las cuerdas fue a dar el peleador de ascendencia mexicana. Pero rendirse nunca jamás. Así que se volvió a levantar y siguió en la pelea. Más adelante volvió y cayó por los golpes de Julio César. Es más, un golpe en el hígado. Lo había dejado liquidado, aparentemente. Pero Rojas volvía y se ponía de pie. Así que el mexicano tenía que sacar todos los golpes que tenía, pues derrotar a un peleador estilo zombie, que cae al suelo y vuelve y se levanta. No es nada fácil. Volvió en una tercera ocasión y derribó a Cuco Rojas. Este volvió y se puso de pie, pero estaba listo para continuar. Los golpes de Julio César hasta un golpe en el hígado no hacían que se rindiera Cuco Rojas. Para los espectadores estaba destrozado, pero él estaba listo para seguir en la pelea. El referee notó que estaba recibiendo más golpes de lo que se podía en un encuentro. Pero él no quería rendirse. Siguió recibiendo golpes de Julio y sacando algunos golpes interesantes, acertados al mexicano. Pero aguantó tanto que el referee se lo tuvo que quitar a Julio César Chávez y decir que no iba más. Refugio Rojas duro para rendirse. Terminó perdiendo el encuentro en el asalto número 7. Todo porque el referee se lo quitó a Julio César Chávez. Julio entraba con pie derecho al Madison Square Garden ganando esa pelea tan importante. Y así el mexicano hacía cada vez más importantes los planes de Duncan con Julio César Chávez en los Estados Unidos y por ende a todo el mundo del boxeo. Después de esta derrota contra Julio César, Cuco Rojas no volvió a ser el mismo hasta retirarse en 1990, dejando un récord de 54 peleas donde ganó 23 por knockout. Así terminó la quinta defensa del título mundial para Julio César Chávez que se extendía a 52 encuentros donde nadie le había podido ganar. Si te gustó esta historia, suscríbete para vernos en el siguiente video. Si Dios nos presta la vida. Bye.